Hola Peque, soy Lola Temprado, bienvenidos al canal de las cosas de la Lola. Hoy os voy a enseñar a hacer estas manoletinas de estar en el armario en desuso y fea descolorida. Fijaros lo que ha salido. Tengo un bolso rojo, necesitaba un zapatito plano, cómodo a juego y aprovechando que tenía las súper cómodas en el armario, pues me las he hecho. Ya veréis lo rápido y lo fácil que se hace. Empezamos. Bueno, aquí tenía unos zapatos, una manoletina, bailarina, no sé, tiene diferentes nombres, que las tenía, pues como estáis viendo, bastante deterioradas, llevan, están por aquí bastante despintadas, eran de un gris muy bonito en su día, pero no sé si han ido deteriorando. Entonces he optado cambiarlas de color, customizarlas, arreglar un poco el aspecto y hacerlas de otra manera distinta. Así que quitarle aquí en esta parte llevaba una base de piedra de plástico como esta, entonces lo que he hecho es quitársela y voy a pintarla. Este es el tono que le quiero sacar, es el tono del bolso con la que vaya a juego. Mira, le he puesto aquí un poquito de agua porque no me gusta que quede la pintura excesivamente densa, porque así entra mejor en el tejido del zapato y no se queda rígido, se queda flexible como si fuera un tinte, entonces mucho mejor. Le voy a dar una capa primero suave y cuando se seque ya veo la tonalidad que me gusta para que esté lo más acertado posible. Conforme se vaya secando, pues irá teniendo el tono un poquito más oscuro. La pintura que utilizo son de las que se utilizan normalmente cuando queráis pintar una figura, un belén, cualquier tipo de figurita. Son pinturas al agua, acrílicas, ningún tinte, nada que... Una vez que se ha secado la primera capa, le paso a darle la siguiente. En esta, esta aunque está más oscura, fijaros el tono del bolso que es mucho más rojo, más anaranjado, voy a darle otra capa del mismo color que le he dado ahora porque al tener el gris de fondo, digamos que esta le ha servido de base y es ahora cuando tengo que determinar si el color que me va a quedar, veis como queda más clarito ahora ya, queda mucho más, el rojo más vivo, más intenso, veis como ya el rojo es un poco más intenso, fijaros, uno y otro, veis, esta parte ya al tener la capa de abajo seca, el rojo se ha quedado un poquito más claro. Me encanta como ha quedado el tono y fijaros que ahora ya es idéntico al de mi bolso, por eso decía que la primera capa quedaba más oscura pero luego era importante darle la segunda para ver el tono. Aquí fijaros lo que he hecho, no sé si recordaréis las manoletinas que hice con la flor de leopardo aquí encima, en color veía juego con el bolso, bueno pues he hecho igual, le he cosido unos clips y aquí a estas tapetas que es lo que le había quitado, le he cosido otra vez el mismo clip, entonces tengo mi adorno de quita y pon y aquí lo que he hecho es darle un bañito de color simplemente para que no se vea pero ahora lo voy a adornar y como lo voy a adornar, pues con pluma y con perla. Aquí tengo una harta plumita, cortar la pluma más o menos a la largura que me convenga y la meto por el agujerito de esta cuenta que tengo aquí, estos son unas cuentecillas que compré, compré un collar y ese collar lo deshice y me salieron estas, como son como botoncillos de un solo agujero, lo hago así, lo meto y lo dejo así y repito no tienen que ser este tipo de cuentas, pueden ser cualquiera otras. Puedo hacerlo también cosido pero yo lo voy a pegar con un poco de silicona y probaré a ver el resultado. Para adornar el zapato le tengo que adornar con esto puesto, porque así sé dónde quiero que lleve la pluma. Bueno, le pongo un poquito de silicona a mi perla y la coloco en el centro del broche. Tomo otra. Esto luego recortamos o dejamos, ya veremos. En principio lo vamos a dejar. Tenéis margen de maniobra mientras la silicona esté caliente. Después ya es muchísimo más complicado de manejarla. Fijaros cómo está quedando ese zapato de lujo, tata, que voy a presumir yo por ahí con mis zapatos más que todas las cosas del mundo. Cuando esperamos recortar algún trocillo que quede así más grande de lo normal o lo que sea, lo recortamos con una tijería y ya está. En ese lado voy a poner un trocadillo y acomodo la pluma para que no me quede toda tiza para arriba. Así ya me queda ajustada al sitio. Y una vez que ya la tengo con la cantidad de plumitas que a mí me gustan. Y ahora ya voy rellenando ayudándome ya con una pinza si alguna parte me ha quedado vacía de perla. Incluso tengo aquí algunas piedritas decoradas que para rellenar huequitos así pequeños me pueden quedar preciosos también. Bueno, ¿qué me decís? La diferencia de un zapato a otro. Con un mínimo trabajo. ¿A que sí? Ha quedado lindo de verdad. Bueno, pues voy a hacer el otro y cuando los tenga los dos concluimos. Y aquí están ya terminados. Habéis visto qué cosa más fácil reciclamos. Hacemos lo viejo nuevo. Le damos utilidad. Algo en desuso convertido en algo maravilloso. Como me las termina de bautizar mi Maribet de Cosas Maribet, glamurosa. Esa es la palabra. Elegante, glamurosa. Comparte el vídeo si te ha gustado. Suscríbete. Dale al me gusta. Pásate por mis redes sociales. Estoy como Lola Temprado. Os mando besitos, 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 besitos y hasta el próximo vídeo.